Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Nuevamente hablamos con Maite Mola, que es vicepresidenta del PIE y también responsable de Relaciones Internacionales. Un saludo, Maite. Hola, buenos días. Digo que nuevamente hablamos con Maite Mola porque ha vuelto a Bolivia tras su primer viaje cuando las elecciones de octubre y ha ido a la toma de posesión del presidente Luis Arce. Ha estado unos días por el país. Queremos que nos cuente cómo ha vivido la toma de posesión de Luis Arce y de David Choquejuanca. Bueno, vamos a ver, yo no por partes. La verdad es que después de lo desagradable que, como yo os expliqué, fue el viaje anterior, pues este viaje, bueno, desagradable, con un final agradable, ¿no?, de la victoria a del mar. Pero esta vez la visita, efectivamente, como tú muy bien señalas, Ginés. Y, por cierto, gracias a Mundo Obrero Radio por entrevistarme siempre con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues la verdad es que ha sido un viaje muy interesante, muy agradable y donde realmente, pues sí, ya se han podido o hemos podido. Éramos una delegación del Partido de la Izquierda Europea de cuatro personas y lo cierto es que sí, que ya nos hemos podido, como tú muy bien señalabas, Ginés, ceñir más a la situación de Bolivia. Entonces, viendo a la cuestión primera que planteabas sobre la toma de posesión de Luis Arce y de David Choquehuaca, decirte que fue maravilloso, ¿no? Fue una toma de posesión con dos discursos por parte, primero, de David, por la Constitución boliviana. Primero es el vicepresidente el que toma, digamos, el poder y luego le da el poder al presidente. Es curioso lo de la Constitución. Pues hizo un discurso, digamos, muy dirigido al alma indígena de la mayoritaria población de Bolivia. Discurso no descartado de una parte social, pero sobre todo un discurso muy emotivo después de los once meses, digamos, de reprensión, de asesinatos y tortura. Y, en segundo lugar, Luis Arce, Lucho Arce, como le llaman ellos, hizo un discurso estrictamente político de izquierdas, centrándose mucho en el tema económico, porque, como sabes, él fue doce años ministro de Economía de Evo Morales, donde dio las claves fundamentales de cómo, después de esos once meses donde han intentado destruir el país, van a tener que salir en el tema económico. Por tanto, la toma de posesión fue muy emocionante por el discurso de David Choquehuanca y muy estrictamente social y política en el discurso de Lucho Arce. Y termino diciendo que me emocionó muchísimo por la tarde ver el desfile, que fue un desfile al uso de los que se hacen de todo el mundo, donde hubo militares, fuerzas armadas y tal, pero donde la mayor parte del desfile fue ocupado por los movimientos sociales, que al final son los que han creado al MAS, que es un movimiento social y no un partido político. Siguiendo con ello, la verdad es que fue, y es muy emocionante, volver cada vez que se ven los vídeos de los discursos tanto del presidente como del vicepresidente, ver la pluralidad y la identidad del pueblo boliviano y también cómo defienden en su discurso a las clases más débiles, más desfavorecidas y también a cómo defienden aquí, en este caso, a la población indígena que ha sido tan atacada por el gobierno de facto. Eso es un paso importante. ¿Cómo viste la sociedad ante esta situación? Bueno, vamos a ver, yo lo que he visto en la calle, bueno, cogiendo taxis, hablando con la gente y tal, es una sociedad que durante los 11 meses que pasaron bajo el yugo del gobierno golpista, se han dado cuenta, es terrible que para darte cuenta de una cosa la tengas que padecer, pero mucha gente que ya dudaba de que si el gobierno de Morales, que si favorecía a MAS a no sé quién, que si había problemas de amiguismo, en fin, pues las cosas que también en el Estado español estamos acostumbrados a escuchar, pues la gente en la calle lo que sí que ha vivido esos 11 meses ha sido, por un lado, la población indígena una represión enorme, pero quiero señalar también que las mujeres, sobre todo las mujeres indígenas, han sufrido no solamente represión, golpes, insultos, poner vestidas, bueno, pues con el traje tradicional, sino que han sido violadas y torturadas. O sea, que ha habido un ataque, digamos, xenófobo, racista y patriarcal enorme. Entonces, y voy a comentarlo como anécdota, si me lo permites. Sí, hombre. Hay una asociación de mujeres cortísima que se llama Las Bartolinas, bueno, pues por una líder feminista que hubo, que se llamaba Bartolina, y su secretaria, según Dina Flores, ha sido una de las mujeres más atacadas y milipediadas durante todo este tiempo. Y ahora, según Dina Flores, va a ser ministra de Cultura. O sea, digo, para que nos hagamos un poquito la idea de lo que puede suponer un gobierno, como decía, racista, xenófobo, machista, bueno, absolutamente patriarcal, yo diría de extrema derecha radical, que a estas mujeres las hace eso, a pasar a un gobierno donde se nombra ministra de Cultura, a una indígena con toda la tradición, como es la compañera Segundina Flores. Yo creo que esto lo puede, este ministerio yo creo que puede resumir de una manera bastante buena la pregunta que tú me hacías y la respuesta que está dando el gobierno. Como tú has dicho antes, Luis Arce fue ministro de Economía con Eva Morales y fue el precursor del prodigio económico del país. ¿Pero con qué retos se encuentra ahora? Bueno, pues la verdad es que se encuentra con docenas de retos, no quiero decir centenares, porque sería una exageración, pero la verdad es que se encuentra en una situación muy compleja, Luis Arce y todo su gobierno. Porque claro, van a tener que comenzar por relanzar la economía del país, que aunque suene extraño, yo os puedo asegurar a las oyentes y a los oyentes que esa gente en 11 meses han hecho un trabajo tan nefasto como parar empresas, por ejemplo, una planta fundamental para todo lo que se refiere al tema agrícola, que se había creado hacía poco tiempo, que donde se trabaja el tema del amoniaco para utilizarlo de fertilizante, una fábrica que tenía 300 trabajadores y que era vital para autoabastecerse en Bolivia, la cerraron, o sea, la cerró el gobierno de facto, o sea, fue contra el pueblo hasta ese punto. ¿Qué supone cerrar esa fábrica? Es un ejemplo. Bueno, pues 300 puestos de trabajo, la fábrica, ahora que la van a volver a remontar y luego comprar fuera de Bolivia a precios exorbitantes todo lo que se necesitaba para la agricultura. Entonces, esta gente en 11 meses han hecho un destrozo que yo digo en broma que parece de 11 años. O sea, ¿cómo se puede destrozar un país? Pero tu país, además, teóricamente, es su país, digo yo, de esa manera. Por tanto, el reto más importante que se encuentra, Lucho, Luis Arce, ahora es el tema económico. Es muy importante que el gobierno que se ha nombrado, que yo no soy nadie para decir si es bueno o malo, sí que es verdad que no me ha gustado que haya tampoco las mujeres, pero bueno, ya sabéis que las feministas somos así y eso lo criticamos transversalmente, sea Bolivia o sea Burkina Faso, pero es un gobierno fundamentalmente dirigido a levantar la economía del país. Porque daros cuenta que estamos en plena pandemia, están ellos en plena pandemia también, y hay un montón de gente que ha tenido que abandonar las viviendas y pasando a hambre real. Por tanto, ahora se necesita centrar todos los esfuerzos. Bueno, yo digo lo que ellos dicen, o soy yo la que tengo que, en plan neocolonial, que decidir por Bolivia, pero ellos son los que han decidido, de una manera clara, poner en marcha la economía del país, protegiendo a los más desfavorecidos y haciendo un poco, como se ha hecho en el Estado español, por parte del gobierno, de garantizar, digamos, una especie de renta mínima a las personas que no tienen nada. Esas son las primeras medidas y eso es lo más urgente. Porque, querido Ginés, si no comemos, lo demás no existe. Por tanto, están en ese tema. Sí, por lo que dice, hemos leído también que dos ministros han salido de Bolivia y parece ser que están imputados de comprar productos, como tú dices, y comprar bienes con sobrecostes. Ese parece ser que ha sido la práctica habitual del gobierno golpista y parece ser que han ido a enriquecerse más que al servicio del pueblo. Bueno, no solamente a enriquecerse, sé que es cierto. Uno de los ministros es mi querido amigo, lo digo con mucho recochineo, Murillo, que fue el que me estuvo atacando. Y digo, me estuve atacando porque me atacó personalmente, desde el minuto cero. Pero es curioso, porque además, esta gente tenía dinero. Es gente que tiene dinero, con lo cual yo tengo la impresión que más que, digamos, apostar por enriquecerse todavía más ellos, o sea, que era gente, bueno, que es gente que le sale el dinero por las orejas, era la intención de demostrar que el gobierno de Evo Morales lo había hecho todo mal, porque lo que estaban intentando, es curioso, era acusar al gobierno anterior de lo que estaban haciendo ellos. O sea, el intento gordo de aquí es cerramos las empresas, compramos los productos fuera, ganamos las elecciones, porque creían que las iban a ganar, y demostramos con cifras que todo lo que nos habían contado era mentira y que no sirvió para nada a los gobiernos, digamos, de tendencia socialista anteriores. Por tanto, era un intento de demostrar que el gobierno de Evo Morales, que los gobiernos de Evo Morales lo habían hecho todo mal en base a destrozar el país en once meses para ganar ellos las elecciones y acusar a los gobiernos anteriores del destrozo. Yo veo, fíjate, más que un tema de corrupción que lo hay, sin duda, veo un tema de una, vamos a decir, de una inteligencia perversa total de cómo destrozar a un pueblo, cómo destrozar a un pueblo para justificar que tú tenías razón dando el golpe. Esto es muy fuerte decirlo, pero es la impresión que están dando con todo ello. Lo que hay que reconocer, al hilo también de lo que dice es la capacidad de resistencia y de organización del pueblo boliviano y del MAS para darle la vuelta a una situación complicada, compleja y brutal, ¿no? es decir, pasar de revertir un golpe de Estado militar y cívico a ganar, volver a ganar las elecciones con una mayoría que deja claro cuál era el sentimiento del pueblo. Pero quiero resaltar lo de la organización del pueblo y del MAS. ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, yo soy un poquito más pesimista que tú en cómo lo ha visto el pueblo. Yo creo que el pueblo lo ha visto sufriéndolo, pero voy a hacer crítica ahora con el MAS. Pero te repito que no es una cuestión neocolonial, sino que es una cuestión de que yo también puedo ser crítica con unidas Podemos. es un tema digamos de no intentar decirles a los demás lo que tienen que hacer, pero sí que está claro que aquellos gobiernos que no tienen al pueblo en la calle, porque estamos con lo de siempre, gobernar no es tener el poder. ¿Y quién tiene el poder en Bolivia? Por los medios de comunicación, que la mayor parte de ellos están en manos de los colonialistas, golpistas, ¿quién tiene el poder en Bolivia? Los bancos. ¿Quién tiene el gobierno? La izquierda, el MAS, pero si tienes el gobierno y no tienes el poder y no tienes al pueblo en la calle apoyándote, pues luego, perdonadme, pero pasa lo que pasa. Entonces, el MAS, yo creo que ha aprendido como nos ha pasado y ha pasado en otros países, por ejemplo, Venezuela, etcétera, aquí el único país comunista es Cuba, los demás, tienen gobiernos pero no el poder, el problema es que lo han aprendido ahora y lo que tienen es que sacar la lección fundamental, que es nosotros, el MAS, vosotros, tenemos el gobierno pero necesitamos que el pueblo sepa hasta qué punto los medios de comunicación están mintiendo, tendrán que hacer algo, tendrán que, no sé, que aplicar la ley a los medios de comunicación que no están mintiendo, tendrán que gastar dinero con perdón en medios de comunicación como la radio de Mundo Obrero, como medios de comunicación que digan la verdad, entonces aquí es muy importante saber que el pueblo ha salido a la calle ahora cuando se han visto que cuando se ha visto perdón la diferencia entre unos y otros pero deberían haber estado más preparados, por tanto, el MAS tiene que tener un objetivo fundamental que es la formación de cuadros, que la gente sepa la diferencia entre poder y gobierno y también yo creo que un tema importantísimo que son los jóvenes donde ha habido una división muy fuerte porque ha habido una parte de los jóvenes que se han implicado mucho con el MAS pero otros y otras que se han dejado convencer de que no tenían oportunidades, de que se estaban favoreciendo a los indígenas frente a otros luego, luego, conclusión, tienen una labor ingente pero yo sí que creo que lo tienen claro que es un paso fundamental para poder seguir gobernando porque quien nació golpista sigue golpista, nada garantiza que pasado mañana no sé quiénes no puedan intentar algo sabiendo además que tienen a Estados Unidos con Biden o con Trump o con quien sea detrás apoyándoles por tanto yo pienso que esta reflexión de autocrítica la han hecho bueno, pienso, no estoy segura y que se va a intentar hacer un trabajo y termino diciéndote que una cuestión también muy importante es que el MAS trabaje mucho en la autocrítica y en la unidad interna. Te estoy escuchando y por las cuestiones fundamentales de la prensa del pueblo en la calle que se le diga la verdad, etcétera, veo cierta similitud con lo que está pasando en España con el aumento de las posiciones de ultraderecha y fascista. Sí, Ginés, tú lo sabes mejor que yo que eres un experto en comunicación y es que el tema el tema de los medios no solamente de la prensa sino de las redes sociales todo lo que está haciendo la, no voy a decir la extrema derecha sino la derecha, el capitalismo, los jefes, con el tema de todo lo que es comunicación es que es brutal a nivel planetario. O sea, por ejemplo, Vox está súper introducida en Bolivia, o sea, eran los amigos del alma del gobierno de facto. Y OK Diario, que ya lo comentamos la otra vez, ha sido el brazo armado en España del gobierno de facto y eso, pues hombre, todos o todas sabemos que de alguna manera bueno, una cierta influencia de Vox existe. No voy a entrar en más detalles porque tampoco quiero acabar en un, que me hagan un proceso que qué más quisieran ellos, ¿no? Que meterme en un jaleo de esos. Entonces, hay a nivel planetario claramente una inversión muy fuerte por parte del capitalismo en los medios, en todo lo que supone comunicación. Y hay la izquierda a nivel planetario, ya sabes que yo soy muy coloquial, pues nos chupamos el dedo. O sea, estamos gastando dinero el que tenemos y ahora ya me refiero pues a Izquierda Unida o al Partido Comunista de España o al MAS o al Partido de la Izquierda Europea. Estamos gastando dinero en cosas interesantes, pero no estamos prestando suficiente atención a cómo incidir en los medios de comunicación para al menos contrarrestar todas estas mentiras, todas estas fact news, todo esto que está ocurriendo. Entonces, tenemos un reto, repito, que la izquierda planetaria ya no diría izquierda, sino los hipicatos, movimientos sociales, todo lo que supone el tejido social en platearnos muy seriamente el tema de la comunicación, porque es por ahí por donde, por ejemplo, en el caso de Bolivia, han dicho tales mentiras de Evo Morales, no las voy a citar porque me dan asco, pero son las mismas mentiras que dicen aquí sobre otros que tampoco voy a citar, que van a sus casas todos los días a hacer lo que ellos dicen, que es no sé qué, cuando es acoso y tal, por tanto, la izquierda, el progresismo, nos tenemos que poner un poquito las pilas y ahí yo creo que la radio de Mundo Obrero puede ayudar mucho en, no sé, potenciar como estos medios alternativos con bastante poco dinero que deberíais tener mucho más, podéis contrarrestar a semejante cantidad de dinero que se está metiendo para atacar lo que supone un problema para el sistema capitalista. Desde luego, desde Mundo Obrero no podemos estar más de acuerdo contigo y nosotros ponemos nuestro pequeñito grano de arena en esta cuestión, pero vayamos ya viniéndonos para acá con la situación de Bolivia. Digo para acá al otro lado del charco y España, ¿qué puede hacer ahora, qué debe de hacer ahora respecto a la relación y la situación en Bolivia? Bueno, como sabéis, el ciudadano Felipe VI y el vicepresidente del Gobierno, uno de los vicepresidentes, Pablo Iglesias, estuvieron en el acto de toma de posesión de Arci de Choquehuanca. Yo sinceramente consideré que desde mi postura republicana a ultra me pareció bastante curioso que el ciudadano Felipe VI asistiera a la toma de posesión. Me pareció digamos una muestra de normalidad porque al fin y al cabo sea yo republicana o no es el jefe del Estado del Estado Español y que fuera el vicepresidente Pablo Iglesias que me pareció una manera de contestar hasta cierto punto me pareció interesante. Creo que además de esos gestos que son muy bonitos y muy atractivos y que salen en los medios de comunicación con indígenas y tal me refiero al ciudadano Felipe VI sobre todo pues yo creo que lo que tiene que hacer y lo que no tengo duda que va a hacer este gobierno al menos es considerar que Bolivia es un país hermano es un país que el Estado Español España ha colonizado con lo cual hay que tener especiales relaciones y ayudar de una forma más concreta entonces yo lo que estoy segura es de que este gobierno que tenemos ahora de carácter progresista va a intentar ayudar con todas sus fuerzas para que no haya cosas raras para que no se vuelva a producir un golpe y que la comunidad internacional estemos calladitos incluida incluida nuestro país me refiero como gobierno no hablo de partidos y yo espero además que se establezcan relaciones económicas importantes con Bolivia aparte de los tratados Bolivia tiene unos recursos naturales que por eso es un país tan atractivo para Estados Unidos y otros tiene unos recursos naturales muy interesantes España debería hacer tratados particulares con Bolivia además de los que ya existen actualmente para potenciar las relaciones y pienso además que es una oportunidad para tener relaciones privilegiadas porque ya que hemos sido una potencia colonizadora ahora debemos ser una potencia que ayude especialmente a Bolivia que es un país enorme con 11 millones solo de habitantes o sea es increíble como un país tan grande solo puede tener lo alucinado 11 millones de habitantes como poder nosotros ser una forma de ayuda y a la inversa por tanto deberíamos de priorizar junto con otros países nuestra relación con Bolivia sobre todo la comercial para ayudarles y para terminar me he dejado para el final la pregunta de de tu ámbito de actuación que es Europa la ley europea debe de cambiar de prima y sus relaciones internacionales te pregunto y en concreto qué debería de hacer para ayudar a Bolivia a salir de la actual situación en la que se encuentra bueno yo creo que la unión europea no va a cambiar tan sencillamente sus relaciones internacionales o sea vemos patéticamente lo que ha hecho reconociendo a la señora en San Bielorrusia bueno que no voy a dar su nombre vemos lo calladita que ha estado la unión europea con el golpe de estado de áñez en Bolivia vemos los ataques que está haciendo la unión europea a las legítimas elecciones que hay el 6 de diciembre en Venezuela vemos lo que está haciendo la unión europea con todo lo que se refiere a América Latina que es o callarse o apoyar a Estados Unidos yo no confío mucho la verdad en que ese papel pueda cambiar es cierto que bueno que José Borrell tiene alguna ventaja respecto a la bueno a la persona que ha sustituido lo cual era relativamente fácil pero aún así Borrell yo creo que debe de ser un poquito más contundente porque al final yo estoy hablando como Borrell como miembro del partido socialista yo creo que el deber que tiene España con con el tema de internacional sobre todo en América Latina es mucho más fuerte que el de otros yo sí que espero que haya una mayor sensibilización hacia la cuestión de América Latina en general de Venezuela en particular de respeto y de Bolivia en concreto porque hombre la experiencia que tenemos hasta ahora desde hace un año y poco que José Borrell entró bueno pues digamos a exteriores ahí pues hombre la experiencia está siendo no sé cómo decirlo contradictoria ¿no? hay veces pues que es cierto que que tiene unas posiciones un poco más interesantes que la persona que estaba antes pero también es verdad que falta mucha contundencia entonces yo confío poco en la yo confío poco en la en la Unión Europea pero no solamente en el caso no solamente en el caso de no solamente en el caso de digamos de internacional y de América Latina sino en general yo creo que es una Unión Europea absolutamente obsoleta y que habría que hacer otra cosa pero bueno pues vamos a ver un poco qué ocurre y vamos a dar un margen de confianza yo soy muy soy muy ¿cómo se dice eso? dubitativa soy muy desconfiada hacia lo que puede pasar pero por lo menos desbarcarse de las terribles posiciones de Estados Unidos o sea porque es que en fin yo no me fío nada de la de la política de la política de Biden yo creo que de cara al tema del patio trasero de la doctrina Monroe la política de Joe Biden va a ser no voy a decir exactamente igual que la de Trump pero muy parecida y ojalá me equivoque si no acaba con el bloqueo a Cuba y con el bloqueo a Venezuela a partir de ese momento la Unión Europea si sigue con la política de apoyo digamos de seguidismo con Estados Unidos pues realmente pues chico querido Ginés querida radio de Mundo Obrero pues vamos a estar igual que que estábamos con Trump bueno pues seguiremos luchando Maite muchas gracias por atender la llamada de Mundo Obrero bueno muchas gracias a Mundo Obrero aquí seguiremos menos mal que existen radios como la vuestra y mi apoyo total y absoluto y cuando me necesitéis pues me tenéis siempre a vuestra disposición llega Mundo Obrero Radio una radio para la mayoría social un medio independiente que cuenta las noticias que no salen en los medios del sistema tu aportación hace posible nuestra independencia puedes colaborar a través de nuestra página web mundoobrerorradio.es Mundo Obrero Radio Mundo Obrero Radio